Hola, en este vídeo os voy a hablar de los manuales de planificación de aeropuertos. Prácticamente todos los aviones que están en uso tienen a disposición de los usuarios en internet el manual de planificación de aeropuertos. Para trabajar con un avión específico hay que ir a su manual preparado específicamente para la compañía que lo ha comprado, pero para trabajar sobre generalidades tenemos un manual genérico que es tan fácil como buscar airport planning A320 o airport planning 737 por poner algo y encontramos directamente los manuales. Estos manuales son manuales de muchas páginas donde este por ejemplo también tiene mantenimiento, hay otros que tienen solo la parte de planificación de aeropuertos donde vamos a encontrar, vamos a ver rápidamente, pero vamos a encontrarnos por ejemplo los distintos, en función de los modelos, los pesos máximos de cada tipo de taxi, de take off, de landing, cero fuel, etcétera, de rampa. Luego nos vamos a encontrar también distintos valores, pues cuántos litros de combustible caben, el tamaño del compartimento de pasajeros, etcétera. Vamos a ver, encontrarnos las medidas, medidas, pero también podemos ver las clearances, aquí lo veréis, estas son las distintas medidas de distintos modelos, este es con charlex por ejemplo y este es con los winglets habituales que veis triangulares, luego podemos encontrarnos también lo que os decía, las distintas distancias al suelo, aquí las tenéis en una tabla, de todos estos puntos para poder ver si toca en algún sitio. Luego vamos a irnos más para adelante porque aquí hay las configuraciones estándar de cabina con las configuraciones más habituales de asientos y luego las secciones del avión. tenemos también puertas, a ver, vamos a ver aquí el tema de las puertas, las secciones de las puertas, luego viene también con las puertas abiertas para ver qué espacio ocupan, cómo se abren las puertas, a qué donde dan acceso, aquí veis ángulos de apertura de puerta y hasta dónde tiene que llegar para que haya un espacio hasta el suelo, las rampas, luego tenemos aquí cosas de cómo van las ruedas metidas porque esto también es de mantenimiento, vamos a pasar de todo esto un poco, aquí tenéis pues el APU, aquí tendremos pues distintos parámetros relativos a las ruedas y los pesos que aguantan, las cargas con sus gráficas y luego ya pasamos a los típicos diagramas de payload range, de alcance frente a carga que lleva para distintos motores, el CMF cincuenta y seis y el v dos mil quinientos, luego pasamos a las gráficas de despegue y aterrizaje en distintas condiciones, por ejemplo en condiciones ISA, estas serían las de despegue para un motor, para el IAE v dos mil quinientos, ISA más quince para el CMF cincuenta y seis e ISA más quince para el IAE v dos mil quinientos y si vamos más adelante pues aquí teníamos de, esas eran las curvas de aterrizaje, perdón que se me han ido, aquí las tenéis a nivel del mar para distintas altitudes y luego aquí tenéis con el otro motor y aquí tenemos como calcular la velocidad de aproximación en función de el peso con una configuración dada con slats treinta veintisiete con flaps treinta y cinco a nivel del mar y con tren de aterrizaje y pues aquí supongo que esto es con los otros motores, luego tenemos todo el tema de las maniobras en tierra, los radios de giro, aquí los tenéis definidos en una tabla cada uno de los puntos que venían en el dibujo, aquí tenéis otros radios de giro, pero hay mucha mucha más información, la visibilidades de la cabina, las formas de hacer las los giros, luego tendremos todo el tema de, a ver, como esto que es, no sé, pero para meter el combustible, pero aquí tenemos esto, es lo que yo quería que vierais, como se entierra, como tienen que ir los distintos vehículos de servicio para entrar y suele haber incluso hasta cronogramas, perdón cronogramas, aquí tenéis las distintas operaciones y suele haber cronogramas como este de cómo se van enlazando unas y otras y cuánto tiempo se puede tardar pues cuarenta y tres minutos según este manual. Aquí tenemos cómo hay que hacer las cosas de encargar, descargar, etcétera, etcétera. Bien, tenemos lo mismo exactamente de Boeing, el 737, tenemos aquí accesible por distintas secciones, pues la performance, la maniobra en tierra que hemos visto, el servicio en el suelo y luego tenemos cómo calcular también los datos de pavimento necesarios y unos dibujos, todo esto está en este manual que podemos ver, aquí lo mismo, la configuración interna de la cabina, las secciones, aquí tenéis las gráficas de aterrizar, de estación de despegue, vamos, es muy parecido y nada, simplemente quería comentaros para que conocíais los manuales de planificación de aeropuertos.